bueno día buenas tardes buenas noches buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal muchísimas gracias por estar acá una vez más camilo camilo me acompaña en el día de la fecha así en lugar del mate no puedo creer que yo esté haciendo este tipo de vídeos la verdad porque a ver primero que nada me rompieron soberanamente las pelotas por todos lados que yo haga a la yuoki y la yuoki y la yuoki y la recalcadísima si no estás en tema con respecto a esto de qué va qué es bueno te lo explico brevemente rápido y así conciso el ayuoki es un muñeco animatrónico que fue creado hace muchos años atrás por alguien con el aspecto de michael jackson después lo vendió por alguna plataforma digital que no voy a mencionar claramente algún fanático de michael jackson quiso tener esto y bueno en algún lugar del mundo está en estos momentos ese muñeco no es otra cosa más que eso ahora como toda la semana mes o cierta temporada en internet tiene que aparecer algo con respecto a lo paranormal en invocaciones momo y cualquiera de esas estupideces llamar al 666 etcétera etcétera cada tanto tiene que aparecer algo no cierto entonces no se le ocurrió otra cosa que aparezca el ayuoki pero en estos momentos tendencia número 8 yo no me puedo no puedo creer cómo puede ser que la gente se crea semejante pelotudez ahora lo que viene a continuación es justamente a droz droz yo la verdad que es un tipo que lo respeto por el tema de los vídeos que hace pero lo que dice al inicio de este vídeo no no está en boca de cientos de miles de personas y hay jovencitos que inclusive le temen tengan mucho cuidado porque el ayuoki a quien estás viendo en pantalla se te puede aparecer de noche yo no a ver no entiendo como como droz tiene la necesidad de hacer esto no entiendo no entiendo por qué como pueden ver este método funciona 100% real no espero que les haya funcionado porque a mí se me sirvió de esto no está para nada editado no tiene nada de edición esto es totalmente real y espero que les haya servido este método para para que encuentro otro para que seguro que encontró otro si lo haces pero qué locura para 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 que no este señor está muy loco el señor boca sexy el señor boca linda está está desbocado sacando sacando lo 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 no puedo no puedo sacando la la estupidez que ya es esto sí vos ponés ayuoki invocación en youtube sacando a autoplay que ya vi su vídeo y el cual hace una crítica tenés infinita si no se tenemos un montón de vídeos a donde dicen que hacen una supuesta invocación a uno dice la invocación de ayuoki a las tres de la mañana como invocar ayuoki 100% real canción para canción para invocar ayuoki real por favor a dejar de quiero ver canción para invocar ayuoki para que la invocación sea real debes dejar corriendo todo el vídeo completo invocación nivel infierno dice de ayuoki universal creepypasta una hora y 16 minutos mierda ayuoki meme original de invocación bebé visita bebé vita invoca ayuoki fue la peor no 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 voy a hacer largo el vídeo porque no vale la pena sinceramente yo solamente quiero que ustedes vean como la gente si la en la masa algo que se viraliza va de van todos para allá y ni siquiera ni siquiera se detienen un segundo a pensar si esto realmente es o no es la gente es estúpida la gente es idiota es la meca de la irreverencia nada pero hablando en serio hablando en serio no 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 se pueden fumar hay gente que se cree esto y no te no no me entra en la cabeza como hay gente que se puede fumar ciertas cosas no entiendo en fin gente en fin vídeo corto por la verdad que no no voy a estar haciendo mucho fuego con esto porque la verdad que no vale la pena simplemente cumplió una petición de mis seguidores que me pidieron que haga este vídeo así que nada es no tengo mucho que decir es una pelotudez es algo que tiene explicación y nada más gente nada más mucha gente estúpida va va contra o sea va por esto bueno si es una si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos ya sabes suscríbete todas esas cosas ya sabes bla 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 si te gusta el rock te puedes ir a mi otro canal que sema territorio rock y ahí vas a encontrar mucha información con respecto al rock y metal mi nombre es gustavo alegre y nos veremos en la siguiente yo soy justi pase lo que pase ocurra lo que ocurra tendrán más dinero que yo serán más guapos más altos que yo más fama que yo pero nunca nunca en la vida serán como yo porque yo soy justi yo soy yo soy justi no pero qué es esta mierda ah ah